bueno parceros como están espero que estén muy bien aquí estamos de vuelta en un nuevo vídeo de gamer pc bueno amigos como ustedes saben el día de mañana son de ese vídeo el día 17 van a regalar una persona que se llama divi el cual una habilidad que debe seguramente hacer de las más utilizadas en free fire no tengan duda de eso porque va a ser más utilizadas y se parece mucho a laura vamos a analizar esta este personaje y laura y vamos a ver las diferencias entre uno y otro para que no se confundan pues bien amigos como ven aquí tenemos el personaje laura que es uno de los personajes que personalmente yo antes usaba mucho pero empezó a salir personajes como al o como ca y bueno como cr7 entonces poder habilidad ahí está aumenta el 35 por ciento de precisión al usar la mira entonces la habilidad en sí se activa simplemente cuando apuntamos mira normal mira por dos mira por cuatro o la mira la térmica o el mismo sniper no cualquier tipo de mira al usarla es decir si yo disparo normal sin usar la mira o sea como levantando la mira como dicen pues sencillamente la habilidad no sirve solamente sirve laura cuando apuntas es decir cuando utiliza la mira si cuando oprimes el botón de la mira y es más ahí se aparece cuando utilizamos el botón de la mira se marca se marca en el enemigo no y ahora vamos a analizar cuál es la diferencia con el personaje de muchas personas dicen que es lo mismo pues no amigos vamos a ver la habilidad del personaje al máximo nivel que pues es prácticamente donde le sacamos todo el jugo no dice al disparar mientras se mueve la velocidad de movimiento aumenta al 15 por ciento velocidad de movimiento al 15 por ciento y dice la precisión aumenta 45 por ciento estamos hablando al máximo nivel entonces la impresión entre laura ese personaje es que este personaje no necesita apuntar para que se active lo cual me parece brutal 45 por ciento ahora si lo combinamos con el 35 por ciento de la obra estamos hablando de si no estoy mal 80 por ciento de precisión es decir que prácticamente vamos a disparar un enemigo súper lejos súper lejos con laura y con ese personaje vamos a hablar de que no vamos a fallar balas lo cual como les dije esa va a ser una combinación de personajes que va a dar miedo así que a partir de mañana vamos a probarlo a ver si va a valer la pena o no de hecho sólo con el personaje sin laura creo que va a valer mucho la pena porque por ejemplo yo soy un jugador que no no apunta mucho o sea a mí me gusta matar enemigos sin usar tanto la mira o sea no no me parece que se me levante la mira muy fácil cuando uso la mira ya sea por 2 o por 4 cambio cuando la uso normal es decir a mediana distancia falló mucho disparo entonces esto puede ayudar a deprontar un poquito más de rojitos entonces a esta precisión al levantar la mira aumenta al 45 por ciento y además da una agilidad mientras nos movemos es decir disparar en movimiento de 15 por ciento no se notará mucho la diferencia pero me parece bastante bien estabilidad vamos a usarla a partir de mañana y pues me gustaría saber tu opinión vamos a subir ese personaje al máximo nivel y lo vamos a probar a ver si es tan bueno como dicen amigos la de comenta y suscríbete a un nuevo vídeo de gamer pc déjame tu opinión si crees que este personaje va a valer la pena o no para mí vale 100% vale muchísimo nos vemos